Tú me acaricias, recorres mi cuerpo, comienzo a temblar Y con tu cuerpo mojado en mi cama me vuelves a amar Solo tú, me da más de lo que soñé Eres como un volcán que está en plena erupción a punto de estallar Solo tú, me enloquece cada vez más Me seduces, me atrapas y caigo en tus redes y no puedo escapar Tú, yo, somos placer y locura, somos amor pasional Tú, yo, somos ardientes y juntos un fuego total Tú, yo, somos placer y locura, somos amor pasional Tú, yo, somos ardientes y juntos un fuego total Un fuego total Solo tú, me da más de lo que soñé Eres como un volcán que está en plena erupción a punto de estallar Solo tú, me enloquece cada vez más Me seduces, me atrapas y caigo en tus redes y no puedo escapar Tú, yo, somos placer y locura, somos amor pasional Tú, yo, somos ardientes y juntos un fuego total Tú, yo, somos placer y locura, somos amor pasional Tú, yo, somos ardientes y juntos un fuego total Un fuego total ¡Gracias! 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 ¡Gracias!